hola mi gente bonita bienvenidos de nuevo a mi canal cocinando comanesa en keto donde se hacen recetas deliciosas muy bajas en carbohidratos para esta dieta cetogénica hoy les tengo un delicioso pastel japonés que les va a fascinar va a ser uno de sus favoritos igual que el cheesecake japonés eso se los aseguro no se olviden de suscribirse a mi canal darle like seguirme en facebook e instagram ir a mi página cocinando comanesa puntocom donde les dejo las recetas por escrito empezamos castellacay bueno mi gente bonita hoy vamos a hacer un rico castellacay porque los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 5 huevos aquí yo ya los tengo separados claras y yemas vamos a necesitar 65 gramos de mantequilla aquí ya la tengo vamos a necesitar 65 gramos de harina de almendra ya la tengo esta la voy a cernir a la hora de vaciar ok vamos a necesitar 65 mililitros de heavy cream vamos a necesitar 95 gramos de azúcar sustituto de su preferencia vamos a necesitar dos cucharaditas de vainilla y un cuarto de crema tártaro esto es completamente opcional ok y un moldecito de 6 pulgadas por tres de alto ok lo vamos a llevar a baño maría al horno a 302 grados fahrenheit bueno vamos a empezar derretiendo nuestra mantequilla reservo por acá nuestras claras voy a llevar las mantequillas a la retiran microondas ya regreso bueno yo derretí nuestra mantequilla por 30 segundos ok ahora vamos a batir las yemas y vamos a vaciar la mantequilla ahora voy a pasar por un colador la harina de almendra para que no nos quede grumoso nuestro delicioso pastelito cuéntenme chicas cuáles mis recetas han hecho mándenme fotitos a presumir cómo les queda por ahí hay algunas que hicieron ya varias de mis recetas y me han mandado fotitos y les quedan geniales como las pupusas el cheesecake japonés nuestro delicioso panqué de mantequilla de maní o pan como les conozcan como le quieran llamar no le voy a poner nuestras dos cucharaditas de vainilla que ustedes le quieren poner menos le pueden poner una cucharadita pero a mí me gusta mucho el sabor de la vainilla aquí sigo batiendo ahora le incorporamos la heavy cream en este punto voy a precalentar mi horno a 302 grados centígrados perdón a 302 grados fahrenheit y ahora sí continuamos aquí batiendo yo ya tengo el agua hirviendo desde que empecé a hacer el pan ya la tengo hirviendo para poner aquí a baño maría bueno esto lo reservo y ahora vamos con nuestras claras déjenme un poquito de espacio aquí como ya les digo esto es completamente opcional si ustedes le quieren poner menos o no le quieren poner ya es su gusto pero en sí las claras tienen que llegar a punto de nieve donde se voltean y no se caen ok para que pueda ser bien bonito nuestro pan vamos a empezar a batir a velocidad baja y luego poco a poco le vamos alzando la velocidad ok hasta la máxima velocidad ya que espuma un poquito ya le voy a vaciar nuestra crema tártaro y seguimos batiendo y después poco a poco le voy a ir vaciando el azúcar ok gradualmente ahora le voy a vaciar un poquito de azúcar sustituto y seguimos batiendo ya que se integró vamos a vaciarle otro tantito y seguimos batiendo y bajamos el resto que quede limpio nuestro bol vamos a ver si ya no se cae ya no se cae miren entonces ya está lista y vieron hermoso se ve bueno aquí ya quedaron nuestras claritas bien montaditas bien bonito vieron como no se cayó y vamos a combinar aquí vamos otra batidita en lo que se precalienta nuestro horno horno forma envolvente vamos a la vaciamos en forma envolvente mitos miren bueno chicas yo creo que mi molde no me va a caber yo voy a poner otro molde pequeño así como de emergencia que el de 8 se me hizo muy grande bueno que así quedó nuestro nuestra mezcla nuestra masa ahora sólo es cuestión de vaciarla y asegurarnos que no nos queden pelotitas de harina ahora va para nuestro molde ya está y lo voy a llenar y voy a vaciar este a otro pequeñito que tengo ok entonces tiene uno de 7 pulgadas lo pueden meter este no lo forré porque es de emergencia no pensé que me fuera a salir tanta masita es un botadero aquí pero no se preocupen sacamos un poquito de aire vamos a vaciarle el agua este también y lo vamos a meter a nuestro horno ya bueno regresamos con el resultado final bueno mi gente bonita miren así quedó nuestro delicioso castella cake lo voy a desmoldar y ahorita verán como tardó una hora y lo dejé otra hora adentro del horno ahora vamos a desmoldar ok ya regresamos con el resultado final sacamos aquí sacamos la otra así lo así preparo yo mi molde tal y como lo estoy haciendo luego va de abajo pero el de abajo no se lo puedo sacar miren qué chulo que mantequilla lo para que no se nos pegue nada miren así quedó bueno aquí estoy echando eretritol pulverizado ustedes si quieren le pueden omitir solamente es una decoración pequeña lo quise hacer diferente porque casi se ve como el cheesecake japonés pero miren que hermoso se ve ustedes lo pueden decorar con lo que más le guste ok ahora sí vamos a partirlo yo le puse unas blueberries azúcar pulveriz azúcar pulverizada y ahora vamos a partir miren que esponjocito así quedó nuestro castella cake recuerden una hora a 302 grados fahrenheit miren bien esponjocito aquí no lo podía cortar bien pero eso no importa quedó delicioso ya lo estoy probando disculpen pero les va a encantar una recomendación no le pongan la azúcar glas no me gustó en lo personal verdad pero si ustedes les gustan les gusta adelante bueno mi gente bonita hagan este este delicioso castella cake que les va a fascinar yo me despido por el vídeo de hoy pero no se olviden suscribirse a mi canal dale like seguirme en facebook e instagram y e ir a mi página cocinandocomandesa.com donde les dejo la receta por escrito ayúdenme con su like y a suscribirse compartan mis vídeos con sus amigos vecinos o familiares se los agradecería muchísimo nos vemos en el próximo vídeo cuídense muchísimo y bendiciones y